Y saben, hace unos momentos le ampliamos la información con respecto a un inmueble que en el interior pues se han encontrado varias bolsas con la denominada droga marihuana. Todo esto sucedió en la zona 5 capitalina, pero ya tenemos más detalles porque ya nuestro equipo conformado por el periodista Alfredo Mendoza se encuentra en el lugar para ampliarnos más detalles, más información al respecto. Muy buenos días Alfredo, cuéntanos qué más información tienes. Así es compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta, buenos días también para usted que sigue en sintonía. Tenemos información importante y es que ahora nos hemos trasladado para la zona 5 de la ciudad de Guatemala, específicamente para la 30 calle y 19 avenida. Usted puede observar esta vivienda que se encuentra ahora en sus pantallas con el numeral 19-28. Está siendo allanada por oficiales de la Policía Nacional Civil en compañía de peritos y fiscales del Ministerio Público. Esto porque acá se ubica, pues de acuerdo a una investigación, detecta que se encuentra droga en el lugar. Estamos hablando específicamente de marihuana y es que usted puede observar ahora esta fotografía que ha circulado por las redes sociales. Esta fotografía fue tomada por los propios oficiales de la Policía Nacional Civil dando evidencia de lo que habían encontrado en el interior de este inmueble que se ubica sobre la 19 avenida y 30 calle en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Son varias bolsas con lo que parece ser marihuana y le digo parece ser porque pues ya es de oficio que realicen las pruebas correspondientes, que es justo lo que se hará posteriormente. Ustedes pueden apreciar también como pues algunos agentes se interesan en este taxi que se ubica acá al frente de esta vivienda y es que al parecer es propiedad de alguien que vive en el interior de esta casa de habitación. Es por ello que también ya fue inspeccionado. En este vehículo no se encuentra absolutamente nada. Sin embargo, es parte del allanamiento y las tareas investigativas que se dan a esta hora de la mañana en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Gran cantidad de bolsas cargadas de marihuana las que se pueden observar en el interior de este inmueble. Desde luego algunos vecinos que viven en cercanías a este lugar muy sorprendidos. Aquí pues caminan muchas personas en compañía de sus hijos, van pues dirigiéndose hacia los respectivos centros educativos. Sin embargo, pues se ven sorprendidos hoy por esta situación, este allanamiento que ocurre acá en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Hasta el momento son datos preliminares. Nosotros estaremos desde luego muy al pendiente para poderle compartir a usted cómo se desarrolla esta diligencia. Estamos hablando de que sí existen personas capturadas, de quienes son los responsables de tener en posesión estas bolsas de lo que pues podría ser marihuana. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Muchas gracias Alfredo Mendoza por cada uno de los detalles. Pues acá él nos comentaba con exactitud qué respuesta pues han dado las autoridades hasta el momento. Acá en las imágenes que nos presentaba anteriormente producción pues se lograba observar las bolsas conteniendo pues este material como lo es la marihuana. Ya se realizó la prueba correspondiente y lograron determinar que efectivamente se trata de marihuana. El procedimiento continúa en este inmueble de la zona 5 capitalina. Estamos en espera a más detalles. Gracias.